Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos, feliz verano a todas, porque si ya estamos en verano, mirad yo ya como voy, y no es que me haya querido colgar yo y toda la tienda encima, sino que acabo de grabar un haul de Aliexpress y estas cositas, pues seguramente ya lo tengáis en el canal, pues la he enseñado por ahí ese vídeo y me encantan, y me las voy a dejar puestas ya porque me chifla como queda, muy veraniego y muy colorido, se está llevando mucho este tipo de colgante, como lo prometido es deuda, en este vídeo que os traigo, os voy a traer, lo voy a dividir en dos vídeos porque tengo mil cosas y os voy a enseñar los productos, en este vídeo vais a ver los productos terminados que compro yo en Primor, favoritísimos, que tal me han ido, tengo aquí todo esto lleno de botes, de maquillaje y productos para la cara, cremita, serum y cosas, así que si no te quieres perder estos productos terminados y si los recomiendo no, y como me han ido a mi, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo pues bueno, voy a empezar porque es que si no se puede hacer el vídeo eterno, porque os he recopilado y os tengo aquí guardado un montón, un montón de botecitos lo primero que enseño, todo está comprado en la perfumería de Primor, porque lo venden en más sitios pero allí como que los precios están siempre mejor este serum de Clinique ya me lo terminé, era el tubito como naranja porque sé que hay de varios colores, este es el concentrado hidratante, super activo pues eso, era en tono naranja, era para echártelo por libre de fragancia, no huele a nada pone, hidratante concentrado antioxidante y super super hidratante pone, 100% libre de fragancia me ha ido genial, lo que pasa que vale el tubito que tiene, cuánto tiene, 48 mililitros o sea no tiene ni los 50, costó 30 euros, porque la marca de Clinique es como más carita, también es bastante buena no voy a repetir, no porque no me gustase, me ha ido genial, pero tengo otros varios serums que tengo que ir gastando y tengo que ir, pues eso, utilizando y no lo voy a reponer ya ya por eso mismo, por esa misma, pero era muy suavito, muy liquidito que te lo echaba y es como si no llevases nada y ya te podías echar tus cremas y tus siguientes potines porque iba bastante bien, otra de las cositas que tengo también, que la compramos en Primor, es esta cremita de Bioderm también es Aqua Soul Gel, una... a ver si lo puedo leer en este... ¿dónde está? aplicar sobre el rostro mañana y noche, era... bueno ya es que no queda nada, nada, nada pero era una textura acuosa, super super ligera, no era como crema para el verano, la recomiendo 200%, si puedo repetir, repetiré, tengo que gastar las que tengo ya los botes medio a empezar pero repetiré seguro porque sobre todo para ahora, para el verano es como... pues eso, textura muy gel como acuosa, que te la echas, te la aplicas y a los 5 minutos, si te ha secado 5 minutos es porque yo soy muy exagera, pero a los 5 segundos si te ha secado ya te puedes echar lo que quieras, no te dejas pegajoso que ahora en verano, cuando sale al sol y empieza como a sudarte la cara, a mí es algo que detesto y esa textura en gel me gusta muchísimo y muy recomendable también salía la cremita, no es... es de Bioderm y no es económica, ni es de las caras ni muy económica, sale también en torno a los 29-32 euros el pack que se me venía con... creo que con el contorno de ojo pero solo he guardado ese botecito también otra cosa que repetiré seguro y me gusta muchísimo es la crema de Ciaja ahí la podéis ver de leche de cabra no sé si se aprecia el dibujito por ahí pues eso, de leche de cabra es también muy hidratante, es crema para la cara tengo el botecito guardado para apuntarlo en la lista yo a mí me gusta echarle fotos con el móvil para cuando voy a la tienda a buscar el mismo y eso no me puede faltar nunca luego otra cosita que sale este botecito de Sting de crema de Foto Ultra de 100 es este de aquí también sale en torno a los 20 euros y este es el que tengo gastado pero no miento, o sea este repito vuelvo a repetir y repetiré siempre porque donde tengo el bote que me acabo de echar crema ahora esta mañana lo tengo que tener por ahí en el tocado tengo tantas cosas de grabar pero por aquí tengo que tener el botecito nuevo porque me he echado crema esta misma mañana la cuestión es que no sé donde he puesto el bote pero echarle, me he echado bueno, os fiáis de mí tengo que tener por ahí el botecito de la crema este es el gastado y esto no me falta nunca desde que me salió en el primer embarazo la mancha de melasma en el bigote pues eso, de la hormona del embarazo luego ya se me ha quitado pero no me puede faltar la crema de 100 de Sting para el sol, para la cara es la única que me he hecho y ronda eso los 20, 22 euros o cosas así producto para el pelo que también repetiré porque me gusta mucho ahora mismo no lo voy a comprar ya porque tengo de otras marcas y de otras que tengo que gastar por ejemplo de Deli Plus de Mercadona y tal cuando los gaste pues me volveré a comprar pero es el One de Revlon de Primor y este creo que sale en torno a los 8 euros y en peluquería siempre suele costar 10, 12 más caritos trae 150 mililitros y te deja de medio a punta mojadito te lo aplica y te da mucha suavidad y como que tiene 7, ¿qué? 10 beneficios reales y está bastante bien otra cosita que yo también la gasté y tengo por aquí la caja esto también es de Primor lo que os digo en Primor pues eso que siempre tienen los precios más económicos es un serum de vitamina C con sistema de este de gotitas de Rebox hay cositas de Rebox que me encantan y es muy económico para el día y para la noche pues eso era de Pantenol serum, vitamina C y Pantenol su precio normal 5,95 y a mí me costó o en Primor cuesta 3,95 es este de aquí lo recomiendo muchísimo de vitamina C muy, muy, muy recomendable me gustó mucho y seguro que repito esta otra cosa que seguro voy a repetir no la encuentro nunca pero la voy a ver si la busco por internet o por algún lado son estas mascarillas para los pies me costó en Primor 2,50 euros ahí lo podéis ver y es la típica mascarilla de foliante coreana que te pones como unos calcetincitos de papel por la noche te lo dejas toda la noche y si te da cosa no te la compres porque es que si te cae la piel la tira pero literal por arriba por abajo la planta del pie te muda el pie como una serpiente nuevo se tiene una semana quitándote piel y piel y trozos de piel si te da vasquillo no te lo compres pero luego te queda el pie como el culito de un bebé super, super lisita y super bien así que pues eso lo recomiendo por eso luego os voy a hacer otro día otro vídeo porque tengo como 10 bases de maquillaje terminadas y vamos a estar probando cual es más aceitosa y mi opinión de haberlas probado todas pero aquí os voy a enseñar estas tres que las compro en primor y como producto terminado como podéis ver las infalibles de L'Oreal que aunque parezca que no están gastadas lo que pasa es que se le queda mucho producto en las paredes cosa pues chunga de lo que es del tarrito porque es que se queda muy como mucha mucho producto en la pared y este es el Acor Perfect de L'Oreal esto es el del infalible 24 horas esto sí repetiré uno son los dos el número 200 el que yo utilizo esto sí repito y veis como veis tengo dos acabados y tengo ahí nuevos de esto sí voy a repetir porque me va genial tiene un acabado mate no deja como arroales no cuartea es ligerita y me gusta mucho esta a mí me va fatal no la voy a repetir esta no la voy a repetir porque os lo digo ahora mismo es también de la misma marca de L'Oreal pero es la Acor Perfect y no la voy a repetir ya podéis ver porque está hasta aquí llena no sé si se aprecia pero esta sí está llena veis que acaba de manchar el tarrito esta ya muy líquida porque la tengo ahí tiempito pero está como por aquí llena ni me la he echado ni la quiero terminar y ya la he puesto para tirarla porque es echarme esta base de maquillaje y no sé por qué será porque tiene mucho mucho aceite no sé por qué pero me salen granos por toda la cara o sea se me pone la cara fatal con este maquillaje entonces a la mitad del bote dije santo tona ni una más así que eso os voy a hablar un poquito más detenidamente de las bases de maquillaje en otro vídeo en concreto porque tengo como 10 bases de maquillaje y correctores y os voy a dar mi opinión de cuál me ha ido mejor cuál me ha ido peor y os puedo hablar un poco más detenidamente de eso otra cosita que también compro en Primor y que ya la tengo gastada es esta BB Cream de Diadermin además esto creo que no va por números va por tono y este es el tono medio yo siempre el tono medio alisa, suaviza, corrige y unifica, ilumina y rejuvenece para una BB Cream como yo ahora mismo que es un poquito de crema con color para el verano me gusta mucho para no estar en el que estás con la base de maquillaje súper mega maquillada muy ligerita por la mañana te lavas la cara te peinas y te echas tu BB Cream y estás bien y estás bien te unifica el tono de la piel ni más morena ni más clara te pone un tono que se adapta a tu tono de piel me gusta mucho y yo el tono medio porque creo que hay uno más alto que ya es muy oscuro así que este tono pone aspectos invisiblemente más joven aparte de que es crema que te está pues actuando en la piel te da el tonito este para el verano de no tener cantidad muy maquillada y va genial más cositas que compro en Primor que ya tengo gastadas aquí para tirarlas y que repito que repito que repito pues el corrector el Catrice de Waterproof 12 horas estos me los como como el agua están los dos gastados y estos son dos tonos diferentes el 010 porcelana y el 015 honey los dos me han ido bien y los dos están ya gastaditos ahí se puede apreciar el número de Catrice salen a 3,99 y estos repito 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 y repito porque me encantan y este es el infalible el concealer infalible de L'Oreal que lo mismo que he dicho que me gusta muchísimo el maquillaje el anti ojera tengo uno nuevo por aquí que lo tengo nuevo aquí lo podéis ver en el cajón de maquillaje tengo este nuevecito y este es el que ya voy a tirar os hablaré más detenidamente en el vídeo de los maquillajes pero a mí sobre todo ahora en verano me marca mucho los pliegues de la ojera me eche crema debajo no me eche como que muy reseco entonces este en principio cuando gaste ese de ahí de momento no voy a repetir más cositas que os enseño el perfume este de si pasión de Giorgio Armani el botecito rojo que ya lo tengo gastadito este era un bote no sé si me lo dieron de muestra o qué pero me ha encantado o sea yo tengo el negro el grande que lo tengo aquí lo tengo aquí y es como muy concentrado es para por la noche es demasiado cargante y sin embargo el rojo que me lo dieron de muestra cuando se me gaste lo voy a repetir seguro seguro está en la cajita y el bote creo que lo tengo aquí que me queda ya muy poquito este lo repito seguro porque me flipa me flipa me flipa me flipa es el mismo el sí pero el rojo me gusta un poquito más que el negro porque me trapo a estas de día el otro lo veo más para la noche para la noche porque es demasiado intenso luego más cositas que os enseño el cacao este de Carmex de fresa lo compré también en Primor lo recomiendo mil por mil porque te deja los labios súper mega hidratados buenísimo otra cosa que también la tengo aquí para tirarla porque está ya súper feita es la esponja de W7 es un clonazo de la Beauty Blender que vale una pasta esta es muy económica 2 euros no llega a los 3 euros muy muy recomendable yo la tengo ya ahí la he echado para el cubito de la basura pero la volveré a repetir seguro si yo no la compro es porque cuando voy y a lo mejor ya está agotada y no está siempre en tienda pero si no me voy a meter a hacer un pedido por online y la voy a pedir seguro porque me encanta y de máscaras de pestañas 2 que os quiero recomendar mucho que la he comprado también en Primor que van genial una es esta de aquí la ay si se ve la mega volumen mis mangas se llaman la máscara es de L'Oreal no sé si esto luego cuando vaya a comprarla ya no está o si está o no está porque como van cambiando tanto de sacas nuevas y a mi la verdad es que me gusta mucho coleccionarla pero mira el pupillón como lo tiene es así te las levantaba mucho y te las dejaba bastante espesitas y muy largas te las alargaba muchísimo no sé si lo volveré a encontrar o no pero este es producto agotado que sin duda volvería a comprar y esta por ejemplo la Paradise que también es de L'Oreal comprada en Primor la Paradise esta que brilla mucho muy bonita Static se llama Paradise Static de L'Oreal pues esta sin embargo no y he probado muchísimas marcas de el pupillón lo tiene así como más gordito ahí puede enfocar más gordito pero esta no me acaba de gustar como que no te las deja tan marcar se gastó muy rápido como que se secó la fórmula era más resecosa no me acabo de gustar mucho así que de esta no voy a repetir de la manga si repetiría de esta no y ya está chicas no tengo más productos comprados en Primor esta ha sido mi reseñita y lo que sí repetiría y lo que no con total sinceridad déjame muchos likes muchas manitas arriba si quieres que haga la segunda parte con productos comprados en Mercadona vamos a pasar de Primor a Mercadona y en productos de farmacia que me encantan mucho sobre todo más cositas para el cuerpo y para el pelo más que maquillaje déjame muchos deditos arriba si quieres que haga este segundo vídeo que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que tengo por aquí abajo que pone suscribirse si le das a la campanita no te pierdas ninguno de mis vídeos porque Youtube te avisa te manda una notificación al móvito de Prim Elena ha subido vídeo y lo puedes ver y que os quiero mucho muchísimo nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo un besito cuidado y chao